¿Y este pescado cómo se llama? Este pescado cómo se llama? El pez gallo Agarra, agarra, agarra El pez gallo El pez gallo La pez gallo El pez gallo La pez gallo No, 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 no. ¿Cuánto sabe la cochinura de una cochinura chica? ¿Y esta cuántas menores es? Toma tranquilo. ¿Cómo lo quieres? Choro. Ahí va. Ahí va. ¿Cuál? ¿Cuál es la cochinura de una cochinura? ¿Cuánto hay? Rosa. Rosa. ¿Cuál? Dame la charlita. ¿Cuánto te doy? Conocí un coloquito. Un chico luca. Este es rico, ¿no? Sí, también tengo que llevar. Pero quiero ver si tienen los niños, ¿va? ¿Como tiene la bolsa, tía? ¿Cuál? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí.